¿Qué tal, estimados alumnos? Bienvenidos a esta sesión de clase del módulo 2. Estamos ya en la semana 3. Y bueno, ¿qué les parece? Sin más, comenzamos viendo los temas que abordaremos en esta sesión de clase. Primero que nada, veremos la retroalimentación de las actividades de la semana 2, los objetivos de la unidad 3, los temas, las actividades formativas, los recursos recomendados, las actividades integradoras, la 5 y la actividad integradora 6. Bueno, como primera parte de nuestra sesión de clase, vamos a ver cuáles fueron los problemas que más noté yo en sus actividades anteriores de la semana 2. Y básicamente fue que se me confundieron mucho con las estrategias de lectura y las estrategias de estudio. Las estrategias de estudio son de todas aquellas prácticas que ustedes realizan en general para poder llevar a cabo sus actividades, su aprendizaje en general. Por ejemplo, puede ser buscar un lugar cómodo, tener un lugar iluminado, estudiar a determinadas horas en determinados lugares. Pero las estrategias de lectura son muy específicas. Estas se desarrollan durante la lectura, antes y después de la lectura. Y tienen una gran importancia para lograr comprender el contenido de lo que estamos leyendo y así lograr un aprendizaje significativo. Entonces, ahí en la plataforma teníamos este recurso donde se nos explicaba que las estrategias de lectura de antes, pues eran la revisión de la estructura, verdad, cómo estaba distribuida, si tenía subtítulos, qué tipo de texto era, la revisión del conocimiento previo, qué tanto sabemos de lo que vamos a leer. Durante, pues, identificación de la idea principal, subrayar, deducir el significado de las palabras que se encuentran ahí por el contexto, los patrones de texto. Y bueno, después hacer nuestro resumen, nuestra mapa conceptual, nuestro autocuestionamiento. Entonces, ustedes tenían que explicar cuál de estas estrategias se habían utilizado antes, durante y después de la lectura y cómo las habían aplicado para obtener los conocimientos que obtuvieron. Y muchos de ustedes me ponían simplemente, no, pues yo me busqué un lugar cómodo o busqué un lugar iluminado, me senté en la mesa del comedor. Y pues estas no eran prácticamente estrategias de lectura. Por eso fue que algunos tuve que bajarles algunos puntos en esos indicadores. Bueno, pasemos ahora al objetivo de la unidad 3. Se trata de analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Y el propósito específico va a ser producir reseñas y relatos coherentes, así como cohesionados a partir de la lectura analítica y crítica de textos, así como el uso de las TIC con la finalidad de favorecer una comunicación eficiente en diferentes ámbitos de su vida. Es decir, que en esta semana lo que ustedes van a abocarse es a producir reseñas y relatos, que son tipos de texto que ustedes van a elaborar después de haber leído algunos textos que se les van a facilitar. Ustedes van a poder ver que estos tipos de texto, pues son muy interesantes y que permiten que ustedes expresen sobre lo que han leído. Es decir, que expresen lo que han comprendido en un nivel ya más avanzado. Bueno, vamos a ver. En esta semana tenemos como temas el relato, que es lo que vamos a trabajar en una de las actividades integradoras. Vamos a ver cuáles son los pasos para la elaboración de un relato, el comentario que se puede comentar, pasos para la realización de comentarios, el resumen y el comentario como componentes de la reseña. Y posteriormente vamos a ver la reseña, que es el plato fuerte de esta semana, elementos estructurales de la reseña, los tipos de reseña y pasos para elaborar la reseña. Como pueden ver, esta semana el módulo está muy práctico. Los temas que vamos a ver van a estar muy directamente encaminados a lo que tenemos que aprender y cómo debemos desarrollarlo. Así que les va a ser de mucha utilidad si revisan cuidadosamente todos los recursos. Bueno, les recomiendo primero que nada que hagan las actividades formativas. Están muy interesantes. Los escritos y el plagio les va a ayudar a comprender la importancia de ser auténticos en lo que redactamos. Y cuando copiamos y tomamos algún fragmento para argumentar o para sustentar nuestros dichos, tenemos que citar y referenciar adecuadamente para evitar que se nos considere que estamos haciendo plagio. Bueno, y también el relato para comunicar. Esto nos va a servir para conocer qué tanto estamos entendiendo del tema. Entonces es muy importante que hagan estas actividades integradoras y que posteriormente ustedes mismos se autoevalúen enviando el cuestionario para que les diga cuántas buenas. Pueden hacerlo varias veces hasta que ustedes estén seguros y comprendan perfectamente todos los temas. Bueno, luego tenemos, ahora sí, vamos a pasar ya a la materia más importante que es la actividad integradora 5. Bueno, aquí la actividad integradora 5 se llama el relato. Esta actividad consiste en elaborar un relato tomando como tema uno de los textos literarios de la actividad integradora 3, que fueron El principito y La noche boca arriba, porque son los únicos dos literarios. Teníamos más, teníamos creo que un total de seis, ocho textos, pero únicamente se nos da la opción de escoger El principito y La noche boca arriba. La primera es una novelita corta y la segunda es un cuento. Los dos son textos muy interesantes y cada quien escogió ya alguno. Los que no escogieron ninguno de estos textos, pues van a tener que leerlos y volver a comenzar. Bueno, primero que nada, es importante que ustedes tomen en cuenta que un relato no es un cuento ni una novela corta. Este punto lo debemos aclarar para definir que es simplemente una breve narración en el que se trata de un único tema. En este caso, el único tema va a ser narrar de qué se trató El principito o La noche boca arriba, según el que ustedes escojan, uno de los dos. Bueno, entonces ustedes van a seleccionar la lectura y después van a hacer su relato. Se dice que normalmente no tiene límite, se acerca más a lo sobrenatural que a lo real, aunque también puede tratarse de una realidad increíble, es decir, una realidad aumentada. Es decir, que tenemos que ponerle emoción a nuestro relato. También es importante que ustedes tomen en cuenta que no refleja toda la extensión de la historia original, es decir, no es un resumen de la historia. Se debe compactar. Se deben escoger los momentos decisivos a los que se les da énfasis. Centrarse en la idea principal, omitir las secundarias. Deberán ponerle un título nuevo. Deberán definir un narrador omnisciente, es decir, el que lo sabe todo y este es en tercera persona. Deben centrarse en el personaje principal y no incluir a más de tres. Si es que hay más de tres personajes, no los incluyan, nada más incluyan tres. Deben despertar interés y suspenso a través de los indicios. Los indicios es algo muy importante en un relato. El aspecto tecnológico que ustedes deberán manejar es colocar comentarios utilizando la herramienta del mismo nombre que se llama comentarios y ese se encuentra en Word y deberán grabar un audio o video de tres minutos como máximo y generar un enlace. Esto ya lo han estado haciendo. Si alguien todavía tiene problemas para hacerlo, tenemos allí un tutorial en la plataforma que les va a ayudar a saber hacerlo. Bueno, aquí les tengo un ejemplo. Miren, los comentarios son estos que se generan aquí. Ustedes se van a ir a revisar y ahí les da la opción de insertar los comentarios. Bueno, entonces miren, aquí les tengo yo un ejemplo de cómo pueden hacer un comentario. Es algo muy breve, nos dice ahí. Yo escogí un cuento diferente a los que ustedes les presenta, pues para no hacerles la actividad, para no ya quitarles a ustedes ideas que después pues vaya a parecer que están plagiando las mías. Entonces yo decidí tomar un cuento diferente y este se llama Blanca Nieves. Ustedes lo conocen, estoy segura. Yo creo que alguna vez han visto la película de Walt Disney o tal vez el cuento escrito. Bueno, vamos a ver entonces Blanca Nieves. Ustedes saben que este cuento tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. De la misma forma, así lo va a tener mi relato. Entonces hay que ponerle un título. Yo le puse como título La vanidad y la envidia asesinan la triste historia de Blanca Nieves. Estoy retomando aquí el título del cuento que voy a relatar. Y luego dice, un espejo puede ser el desencadenante de la infelicidad y la tragedia. En efecto, si este es el instrumento para alimentar una vanidad desmedida y cruel de una persona que no se tiente el corazón para acabar con la vida de una bella niña, cuya perfección interior y exterior opacaba para siempre la malvada belleza de su madrastra. Entonces, se fijan, aquí estoy yo comenzando de manera diferente el cuento. Ustedes recuerdan cómo comienza el cuento de Blanca Nieves? Pues comienza más o menos así. En un lejano castillo, en un reino en medio del bosque, vivía una hermosa niña de un pelo tan negro como el ala de un cuervo y la piel tan blanca como la Nieves. Por lo tanto, la llamaban Blanca Nieves. Entonces, se fijan, yo omití todo eso, quité todo eso y me fui al punto central del asunto que yo escogí, que es la vanidad y la envidia. Entonces, por eso comencé hablando de cómo el espejo, se acuerdan ustedes, esa escena no es de las primeras, ya es como la segunda o tercera secuencia en la película, donde la madrastra convertida en bruja le pregunta al espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Y entonces se le va a decir que ya no es ella, sino Blanca Nieves. Bueno, todo eso lo emitimos y entramos de lleno en materia. Un espejo puede ser el desencadenante de la infelicidad y la tragedia. Y también es importante y parte de la actividad que ustedes marquen con que subrayen los marcadores textuales y expliquen a través de los comentarios cómo los están utilizando. Entonces, yo aquí puse este en efecto y digo que con este marcador textual trato de hacer hincapié en el mal uso que puede tener un espejo para fomentar una vanidad insana. Y por eso agrego si este es el instrumento para alimentar una vanidad desmedida y cruel, etcétera, etcétera. Bueno, y el otro marcador que pongo, más bien este es un indicio para acabar con la vida de una bella niña. Trato de dar un indicio de que la madrastra de Blanca Nieves va a tratar de asesinar a Blanca Nieves para darle emoción. Entonces, aquí estoy tratando yo, ¿verdad?, de meter emoción supuestamente, ¿verdad? Bueno, luego ya vamos con el desarrollo. Por lo tanto, aquí tengo otro marcador textual y digo que este trato de resaltar que el envidio y la vanidad son el detonante de la maldad de la madrastra. Por lo tanto, podemos entender que la madrastra de Blanca Nieves haya decidido mandarla a asesinar con un cazador. Se fijan, estoy omitiendo muchas otras partes y me estoy yendo al otro aspecto trascendente. Pero como podemos ver en el desarrollo de esta historia, la bondad siempre triunfará sobre la envidia y la vanidad. Aquí ya les estoy dando un indicio de que al finalmente Blanca Nieves va a ser feliz, para que ustedes tengan la certeza de que el cuento va a acabar como nos gusta. De esta forma, el cazador, al ver el inocente y bello rostro de la dulce joven, no pudo cometer el incalificable acto y la dejó huir. En su vida nuevamente la bondad que su corazón irradiaba la salvaría y un grupo de enanos que vivía en el bosque la salvaron de su orfandad. Pero la maldad no se rinde fácilmente y la envidia pudo más que la vanidad. Doy indicios de que la madrastra atacará de nuevo. La malvada madrastra se desprende de su belleza y saca su verdadero rostro de maldad y tienta a la inocente chica con una apetecible manzana que la postra en un sueño parecido a la muerte. Conclusión. Para concluir nuevamente, los sentimientos nobles salvan a la hermosa chica y en esta ocasión es el amor de un príncipe que con un beso la salva para siempre de la envidia y la vanidad de la malvada mujer que el destino había convertido en su madrastra. Entonces, fíjense, el cuento es muchísimo más largo, pero el relato es mucho más breve. Aquí están los indicios que supuestamente nos van a hablar de lo que va a pasar más adelante y eso nos va a invitar a seguir leyendo. Entonces, es importante que en esta actividad ustedes marquen los marcadores textuales, valga la redundancia, los pueden subrayar, los pueden colorear, los pueden poner con otra letra y luego van a insertar el comentario indicando para qué sirvió ese marcador textual y lo mismo van a hacer con los indicios. Si tienen alguna duda sobre cómo utilizar los marcadores, los comentarios o cómo marcar el texto, pues comentan y con gusto les comparto un tutorial muy breve donde lo pueden hacer. Bueno, vamos ahora a la última parte de esta actividad. Dice que deben escribir un párrafo entre cinco y diez líneas. Ahí, después de que ustedes hayan grabado su texto, van a contrastar las diferencias de la lectura de manera oral y escrita. O sea, ¿cuál diferencia encuentran entre un relato escrito y en un relatoral? Acuérdense que no van a leer el relato cuando lo estén grabando, sino que lo van a contar con sus propias palabras para que ustedes noten esa diferencia de contar una historia de manera verbal y de otra de escribirla. ¿Cuáles son las diferencias? Expliquen cuál fue más fácil para ustedes y por qué. Es lo mismo que han venido haciendo ya en las otras actividades, algo parecido. También es importante que hagan su nomenclatura correcta para guardar y subir su actividad. Dos o tres personas no lo hicieron, la mayoría lo hace muy bien, pero esas dos o tres personas donde dice apellido deben poner su apellido, donde dice nombre deben poner su nombre, M2 es el módulo, S3 es la semana y A5 es el número de la actividad que están realizando. Bueno, entonces ya lo suben a la plataforma con el enlace de la grabación y todo listo. Bueno, vamos a la actividad integradora 6. Esta es una reseña. Vamos a ver qué es una reseña y cómo la debemos realizar. Para realizar esta actividad deberán leer dos artículos que se les proporcionan en el espacio de la actividad que se llama una Indio Guarachudo logra ingresar al Instituto de Massachusetts. Ahí está el link, lo pueden leer rápidamente, está muy fácil, muy sencillo de leer. Y el otro es Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Bueno, aquí, cállense les dé el link, también está en el espacio de la actividad y allí mismo se les proporciona una tabla que deben crear en un documento Word. Ustedes la van a crear, van a copiar todos los elementos que están allí en la instrucción y deben responder los planteamientos que se les hacen. Con base en esas respuestas van a redactar su reseña comparativa, que debe incluir una introducción, el desarrollo y la conclusión. Recuerden que el objetivo de esta actividad es emitir un juicio positivo o negativo sobre cada uno de los textos analizados. Es decir, como que ustedes van a decir, este me gustó más por esto o este me gustó más por el otro o considero que este es mejor o cuál de los dos les sirvió más. La tablita que ustedes van a hacer es esta. Tiene que tener estos elementos. ¿Qué es lo que explica la introducción del texto? Entonces analizan la introducción de cada uno de los textos y aquí colocan el del texto 1 y el del texto 2. ¿Qué se aborda en el desarrollo? O sea, todo lo que dice, cómo se desarrolla la historia, qué fue lo que pasó y cuáles son los elementos que destaca. Muy brevemente la tablita. ¿Qué conclusión se muestra en el artículo? ¿Qué conclusión muestra en el texto 1 y qué conclusión muestra el texto 2? También muy brevemente. ¿Consideras que el título es adecuado en del niño borrachudo o en de Ricardo Pablo? ¿Por qué les parece que no es adecuado? ¿Por qué no? ¿El lenguaje que emplean es comprensible y correcto? ¿Por qué sí o por qué no? Emplea datos para sustentar la información, porcentajes, estadísticas, gráficas. ¿Cuáles son esos datos? Son estadísticas, porcentajes, ejemplos, hechos que esté aportando. ¿Cuál es la idea principal que permite? ¿Cuál es la idea principal del texto 1 y la del texto 2? Permite el desarrollo de las ideas secundarias. Esa es la idea principal. ¿Cómo lo permite? ¿Verdad? Sí, porque nos explica, porque nos da datos, etcétera. ¿Qué aciertos consideras que tuvo el autor del texto 1 y cuál tuvo el autor del texto 2? Pues el primero me impactó, el segundo me informó, el segundo me conmovió, el primero me molestó, pero después me hizo comprender esto, me hizo comprender aquello, me pareció una información muy interesante por esto, me gustó cómo lo planteó, no me gustó, etcétera. Ustedes van a desarrollar estos planteamientos que se van a generar ustedes mismos. Bueno, entonces la reseña es con base en estas respuestas van a redactar su reseña que deberá incluir una introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces tomen en cuenta qué es una reseña. Es un resumen, una síntesis, un análisis y una evaluación crítica. Todo eso. No nada más es un resumen. No, es un resumen, una síntesis, un análisis y una evaluación crítica. El juicio acerca del texto puede ser positivo o negativo según el criterio de quien elabora la reseña. O sea que ustedes no tienen que decir que estuvieron muy bien los textos, que les gustaron mucho, nada de eso. Ustedes van a decir lo que ustedes consideren. ¿Ok? Bueno, entonces la reseña va a ser crítica. Van a emitir un juicio valorativo, positivo o negativo. Este es uno de los aspectos más importantes de su trabajo. Por eso es muy importante que lo hagan muy bien. Entonces ustedes van a emitir un juicio respecto al objeto del cual se hará la reseña y su función es orientar al lector mediante la crítica. En este tipo de reseña se debe identificar, describir, resumir y opinar. Es lo más importante. Bueno, entonces la reseña va a ser comparativa porque van a comparar estos dos textos. Van a ustedes a decir este me gustó por este, este me gustó por otro y al final su opinión va a ser considero que este es mejor por esto y este otro me parece que tiene estas fallas. Entonces ahí es donde va a estar el truco. Entonces fíjense bien, estos son los pasos para reseñar. Pues primero van a seleccionar el objeto de la reseña. Aquí ya se lo están dando. Son dos textos. Va a ser una reseña comparativa. Elaboren la versión final de la reseña hasta que ya estén bien seguros y la suben a la plataforma. Primero que nada deben analizar los dos textos. Después identificar el propósito del autor. Ustedes mismos se van a decir qué trata de decirme, qué trata de comunicarme, qué es lo que me quiere decir, de qué me quiere convencer. Indaga sobre el autor. Traten de investigar cuál de los dos está más bien posicionado en el mundo periodístico. Pueden poner algunos breves datos de los autores. Emitan un juicio sobre el elemento a reseñar, sobre los dos tipos de artículos. Cuál es mejor, cuáles no. Elaboren una guía que refleje los apartados de la reseña. Comprueben que está la información y redacten la reseña. Revisen el uso de los adjetivos en la crítica. Es decir, que tienen que tener adjetivos, pero que sean muy precisos. Adjetivos como bonito, maravilloso, increíble, no son muy adecuados. Utilicen como es muy descriptiva, nos da estos datos, informa con precisión sobre esto. Revisen la primera versión de la reseña y después analicen que no tengan errores. Entonces, ya la pueden subir a plataforma. Entonces, fíjense bien los elementos que debe contener. En la introducción, ustedes van a hacer estos tres apartados en su reseña. En la introducción debe tener la referencia bibliográfica de los dos artículos reseñados. Párrafo que introduzca el contenido de su reseña. Es decir, aquí tienen que tener esta reseña. Es sobre esto de artículo que se encuentra en tal página y sobre este otro que se encuentra en este otro. El primero es escrito por fulanito y el segundo por enganito. El primero es un experimentado periodista. El segundo es un conocido cronista de sucesos científicos, por decir algo. Ustedes ahí van a investigar y le van a poner. Luego van a poner, después de esto, estas referencias bibliográficas son muy breves. Van a ubicar al autor y su obra en el tiempo y el espacio. Es decir, el autor es fulanito, escribe en tal periódico, nació en tal año. Muy brevemente. No tienen que ponerle demasiado. Entonces, como aquí son dos obras, van a ser los dos títulos y los dos autores. Y van a ponerle cuál es el periódico de internet, el periódico digital que lo está publicando. Número de páginas no es necesario en este caso. Y van a la presentación generalmente se encuentra en el primer párrafo. Entonces, ustedes, en caso de que estuvieran en otro idioma, esto tampoco va aquí. Y la disciplina que pertenece, bueno, pues le van a poner que es un texto informativo, que es un texto periodístico. Y no hay traductor, obviamente, porque son textos que están en español. Bueno, entonces, en el desarrollo dos, aquí fíjense bien lo más importante en la introducción, decir cuáles son los textos, quién es el autor, cuál es la importancia de los autores y dónde está publicado. Sería básicamente, ¿verdad? Resumiendo. Luego, en el desarrollo, en dos párrafos de ocho a diez renglones, cada uno elabora un resumen de los escritos que demuestren las ideas principales y secundarias. Esto ya lo hicimos de seleccionar y resumir. Entonces, resumen el texto uno y resumen el texto otro en no más de diez renglones, los cuales presentan las pruebas que sostendrán la opinión final. Ustedes ahí en su texto deben de poner en sus resúmenes, deben poner los datos más importantes que les van a servir para sustentar si está bien informada su reseña, si está bien escrita. Aquí deben hacer énfasis en los aciertos y las deficiencias de cada uno de los artículos leídos. Entonces, ustedes deben decir, nos presenta esta información, pero creo que no es muy correcta porque esto es así o dice esto y no me parece muy apropiado o lo enfoca de esta forma. Creo que el mejor lo debió enfocar de esta otra manera. Y al final van a poner ustedes la conclusión en un párrafo de ocho a diez renglones, van a redactar su opinión global frente a los artículos y la recomendación o no de su lectura. Es decir, este artículo me parece bueno por esto y por esto, pero considero que hubiera sido mejor esto y creo que por lo tanto es mejor este que nos dice estas otras cosas, no sé, estas informaciones, no lo enfoca de esta manera. Creo que me gustó más por esto. En fin, entonces aquí lo más importante es que ustedes emitan su opinión, que ustedes digan lo que piensan acerca de los textos. Recuerden que en una reseña es muy importante todo esto, la introducción, decir de qué texto se trata, quién lo escribió, quiénes son los autores, son importantes, han hecho un trabajo importante. También es importante los resúmenes. En este caso, como es una reseña comparativa, son dos resúmenes y también el juicio valorativo en donde ustedes deben opinar si uno es mejor que otro. O puede ser también que su opinión digan que los dos son muy buenos o que los dos son muy malos. También es válido. Si estamos comparando, podemos llegar a la conclusión que los dos son buenos o que uno es más bueno que el otro o que les hubiera gustado más un aspecto que no se trató en uno que sí se trató en el otro. Bueno, entonces vamos a seguir en contacto con la plataforma. Vamos a seguir tratando de ver cuál es la falla que nos está impidiendo tener las sesiones en vivo en el Hangout. Pero como quiera, cualquier cosa que se les ofrezca, ya saben que estoy a sus órdenes ahí en plataforma. Mándenme sus mensajes y en el momento en que ustedes lo necesiten con mucho gusto, yo les contesto inmediatamente que vean sus mentales. Bueno, pues seguimos pendientes y hasta la próxima.